Profesor Emiro Aburto, técnico campeón del fútbol nicaragüense. Ante todo, felicidades de parte de Balonnica, profe, en este 2019. Sí, hemos finalizado campeón en el candidato de apertura. Ahora estamos comenzando de cero de nuevo. Todos los equipos estamos parejos. Ya debemos de olvidarnos de lo que pasó y trabajar por lo que viene. Profe, ya miró las notas de la edición, ¿verdad? El equipo más efectivo, uno de los mejores campeones a nivel de Latinoamérica. ¿Qué le parece esa estadística de Deportes Univision? Cuando uno gana un campeonato, uno piensa el campeonato, la alegría, el fervor del campeonato. Y hasta hace poco pensamos en esa estadística. Y el equipo está por encima de todos los campeones a nivel de Latinoamérica con el 81.8%. Por cierto, no solamente con tres empates y dos derrotas y siete victorias. Y dos derrotas que pudieron haber sido también victorias, que el porcentaje se nos hubiera hecho un poco más grande. Porque gracias a Dios, aquí el que gana no es el Managua, sino el fútbol nacional. Y esperamos que el fútbol nacional siga creciendo. Profe, ¿vienen gente nueva? ¿Se van? ¿Cómo están los muchachos? Sí, ahorita la estructura se mantiene. Solamente vamos a dos plazas que teníamos pendientes ahí. Vienen a un peralta de este lío y viene un garrodito de él y se integra otra vez aquí al campamento del Managua. Y con eso completaríamos los 25 jugadores. Más la juvenil que tenemos, que también fueron campeones. Que tenemos donde tomar manos ahí en el asunto con los juveniles, que es lo que está haciendo el equipo. Trabajar con juveniles. Y así también mejorar y tratar de mantener el objetivo. A prepararse duro para CONCACAMPION, Profe, también. Sí, otro reto más para estar en CONCACAMPION. Hay muchos jugadores que han pasado por juveniles, por selecciones. Y creo que este también es un reto grande para todo el equipo. Bueno, suerte pues, profesor, en este año 2019. Éxito. ¿Qué me le dice a toda esa gente que lo va a ver por Nicaragua, Centroamérica y el Caribe? Deseéemele algo bonito para este año. Bueno, que sigan al equipo. El equipo es un equipo humilde que ha ido desde abajo. Ha instalado hasta la cumbre. Y principalmente a vos, Malaco, que se ha seguido este equipo desde segunda, desde tercera. Y es el que ha estado más cerca de este equipo. Gracias, por fin. Adorno.